Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a una publicación de la cuenta oficial por parte del CM de la cuenta americana, que ya sabéis que es el que por norma general interactúa bastante más con los seguidores sobre el futuro de los personajes de esta colaboración algo que básicamente nos llena de dudas a todos los jugadores ¿Volverán a estar disponibles los tres mosqueteros? Esto ya lo he contestado básicamente en términos de la colaboración es decir, los tres mosqueteros, tanto Deku como Todoroki como Bakugo a priori van a estar disponibles en ese banner triple el cual os he comentado en un vídeo anterior de hecho, veréis que estoy con la misma ropa y con el mismo pelo estoy literalmente grabándolo esto después pero es que encontrando y buscando esa información que os he comentado en este vídeo me he encontrado con esto que estáis viendo por aquí esta publicación en la cual nos están enseñando las habilidades de Bakugo nos están enseñando al personaje y realmente lo interesante de esta publicación son las respuestas a la misma porque estos personajes, a pesar de ser parte de la colaboración a pesar de ser parte de un evento especial de My Hero Academia también son parte del juego y la pregunta real es si estos personajes tendrán un rerun normal tal y como hemos visto con el resto de personajes rerun de All Might, rerun de Endeavor y rerun, obviamente, de cualquier otro personaje del juego hasta la llegada de esta colaboración como os mencioné en dicho vídeo, lo más normal sería que apareciese ese banner triple así que esa oportunidad o esa chance o básicamente esa posibilidad no la voy a tocar eso a priori va a ocurrir sí o sí lo importante realmente no es ese rerun lo importante realmente es si volverán después de la colaboración pasados dos meses, pasados tres meses, como ha pasado con All Might, como ha pasado con Endeavor esa es la verdadera pregunta pues bien, realmente tenemos una pequeña respuesta por parte del CM de la cuenta americana y es algo realmente preocupante porque, a pesar de que esto es una colaboración con una película no deja de ser los personajes de la serie y obviamente yo creo que deberían pasar a formar parte del roster principal de personajes no sé cómo va el tema de licencias este tipo de cosas ya sabéis que tienen dinero de por medio así que realmente no lo puedo asegurar me encantaría que pasasen a formar parte del roster principal de personajes que incluso llegasen a formar parte del banner de la 1A del banner permanente pero esto es algo que está prácticamente descartado y más después de esta publicación publicación la cual se hizo aproximadamente hace nada porque es un 9 de diciembre, estamos a día 5 pero realmente lo interesante está justo debajo con la pregunta que hace Joe234 ¿volverá en algún momento a ver rerun de los personajes de World Heroes Mission en el futuro? pues bueno, tenemos respuesta de la cuenta oficial de My Hero Academia Strongest Hero y nos dice que si hay una posibilidad va a ser en muchísimo, muchísimo tiempo realmente no sabemos de cuánto tiempo puede estar refiriéndose actualmente ya sabéis que el juego tiene poco más de 7 meses y 7 meses yo creo que es bastante tiempo pero bueno, que tuviesen que pasar otros 7 meses para que volviesen estos personajes supongo que lo vería parcialmente justo pero siempre y cuando haya bastante contenido de por medio sin embargo, pues bueno, aquí ya tenemos esta respuesta en la cual nos dice que lo más normal sería que en el caso de que vuelvan a aparecer tarde muchísimo, muchísimo tiempo teniendo en cuenta que es una colaboración con la salida de una película y que es un trato muy especial esto obviamente es algo que a mí me preocupa bastante personalmente ya sabéis que me gustan mucho estos héroes me parecen una locura y al ser una colaboración y haber vivido otro tipo de colaboraciones en muchos otros juegos sobre todo en el 7th and the 6th Grand Cross ya lo sabéis estamos acostumbrados a que este tipo de personajes sean totalmente exclusivos es decir, o los sacas en este momento o no los sacas por eso yo ya sabéis que desde que se anunció la colaboración empecé a ahorrar como un maldito loco y dije, yo a estos personajes los saco a todos cuando me tuve que comer el Pity 100 en Deku me preocupé bastante me quedé a cero pero gente me he comido un Pity 100 un Pity 50 y largos y otro Pity 100 y he podido sacar a los 3 personajes de la collab así que espero que la mayoría de vosotros los hayáis podido sacar porque no tiene pinta de que vayan a aparecer en un futuro cercano no tiene pinta de que vayan a formar parte del juego como tal como personajes normales del juego obviamente son los personajes de la colaboración con World Heroes Mission y eso los convierte en algo realmente especial de hecho, ahora la verdadera pregunta que es algo que comentaré y que preguntaré porque realmente me interesa y me llama la atención porque la cuenta de My Hero Academia Strongest Hero responde a quien le da la gana porque ya estáis viendo que que bueno, que de este tweet pues tiene unas cuantas respuestas tiene 54 respuestas y en este caso a Joe le ha respondido yo me acuerdo en su momento que le hice la misma pregunta y no me respondió yo le dije oye, la verdadera pregunta cuando alguien le preguntó oye, volverá a DQ y tal y dijo sí, al final de la colaboración tendréis otra oportunidad de sacarlo y yo me acuerdo que le respondí a él diciendo a él o a ella diciendo no, la verdadera pregunta es no al final de la colaboración sino cuando pasen un par de meses será disponible estarán disponibles estos personajes de nuevo no me respondieron y hoy han respondido a Joe o hace un par de días respondieron a Joe y obviamente es la la respuesta que me que me preocupaba la respuesta que me esperaba y es que nos dice que que lo más normal es que estos personajes si vuelven a aparecer tarden muchísimo pero que muchísimo tiempo ahora insisto la verdadera pregunta la cual spamearé durante las próximas publicaciones a ver si me responden es si estos personajes acabarán apareciendo para la gente que ya los tenga ya bien en la share shop o ya bien en la event shop me parecería algo totalmente adecuado o sea que tú hayas conseguido estos personajes y obviamente no los hayas podido conseguir doble S o triple S o triple S plus obviamente porque no tienes la o bien la suerte porque hay gente con mucha suerte y lo hemos estado viendo las últimas veces de hecho no sé si subiré un vídeo con una persona que tuvo muchísima suerte pero vamos si no has tenido la suerte o bien el dinero para sacar los triple S o triple S plus ¿qué haces? ¿los tienes condenados a ser siempre personajes S hasta que de nuevo dentro de 7 8 meses un año vuelva a esta colaboración y pueda seguir tirando a sus banners? realmente me parecería muy injusto la verdad y a pesar de que me gustaría que los metiese en la Shardshop incluso aceptaría que sus monedas costasen más es decir si las monedas de un S normal cuestan 20 pues que las monedas de un S de colaboración cuesten 30 que empiecen de 30 base personalmente me encantaría que ocurriese no sé si va a ocurrir no os lo puedo asegurar pero espero que sea de esta manera así que de nuevo pues bueno dejo en los comentarios este pequeño debate dejo en los comentarios que me digáis qué es lo que pensáis si pensáis que volverán en un futuro si pensáis también que los meterán por aquí al final también los community manager estos que llevan las cuentas oficiales ya sean oficiales y demás no tienen toda la información al final los desarrolladores siempre se guardan información para sí mismos pero bueno al final las sospechas eran las que eran y ya estamos acostumbrados a este tipo de eventos y era más que normal y más que esperable que estos personajes fuesen totalmente exclusivos de esta colaboración así que sin más de nuevo yo voy a dejarlo por aquí espero que me dejéis vuestras opiniones en los comentarios y yo me voy despidiendo me voy a poner a grabar algún que otro videito más que hoy tengo bastante curro por delante nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo si ha sido así dale un pedazo de like mala noticia la verdad el hecho de que estos personajes vayan a tardar bastante más en aparecer esperemos que en esta Shardshop y en esta Event Shop aparezcan después de la colaboración como tal iremos viendo sinceramente no lo creo nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.